Desde Cartagena de Indias, Colombia, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró el firme compromiso de su administración de ampliar las investigaciones y hacer todo lo necesario para esclarecer la muerte de los 43 estudiantes normalistas de Adotzinapa. Al cumplirse dos años de los hechos en Iguala, Guerrero, Peña Nieto dijo que se llegará hasta las últimas consecuencias. En tanto, en la Ciudad de México, los padres de los 43 estudiantes de Adotzinapa e integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos realizan una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino. De igual forma, se llevan a cabo movilizaciones en los estados de Guerrero y Oaxaca. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, giró instrucciones para que se atiendan las afectaciones en las delegaciones Ixtapalápe y Xochimilco generadas por las lluvias registradas la tarde noche del domingo. Asimismo, solicitó a las Secretarías de Protección Civil, Desarrollo Social, Salud, Gobierno y diversas dependencias activar el operativo lluvias para evaluar y auxiliar a la población afectada. Los Nets de Brooklyn de la NBA hicieron oficial la incorporación de Jorge Gutiérrez a sus filas para la campaña 2016-2017. El base chihuahuense tendrá su segunda etapa con el conjunto de Nueva York luego de haber militado con los Nets en la temporada 2013-2014. Muchas gracias por su atención nos vemos mañana en Vértigo de la Tarde.